Diccionario. Arroba diccionario. Incomparabilidad. Se refiere a la cualidad de algo que no puede ser comparado con otra cosa debido a su singularidad o excepcionalidad. En un sentido general, la incomparabilidad describe la imposibilidad de medir o evaluar algo en relación con otro objeto o fenómeno debido a diferencias tan marcadas que hacen que la comparación carezca de sentido. Este término se aplica a situaciones, cualidades o características que son tan únicas o sobresalientes que no pueden ser equiparadas de manera justa o equivalente con otras.